Dentro de tres jornadas, el domingo 29 del presente mes de septiembre, el Algeciras Club de Fútbol jugará en el Nuevo Mirador un partido de Liga frente al Villarreal B. Será a las 19.30 horas. Hasta aquí todo normal. Lo que no es lo es tanto es que el jugador de su equipo algecireño y algecirista podría celebrar 500 partidos defendiendo los colores rojiblancos. Especialmente cuando es un club que disputa solo los partidos de Liga. En una que otra vez copa, esporádicamente partidos de promoción y algo más. Un jugador de la tierra que solo ha estado en un club, el Algeciras Club de Fútbol y que va a marcar un récord que muy pocas veces se da y que muy difícil será que en el futuro otro lo pueda alcanzar, ni en el Algeciras Club de Fútbol ni en otro equipo similar. Por este motivo, desde Siglo Rojiblanco solicitan al club, al Ayuntamiento y a la Real Federación un reconocimiento acorde con las cualidades del deportista y del momento que podrá vivir ese día junto a toda la afición. Eso esperan, porque acontecimiento como este tardarán muchos años en que vuelva a repetirse.